Música Vamos a orar en esta tarde queridos hermanos Le pido un momentito si podéis cerrar vuestros ojos Vamos a orar y pedir que el Señor en esta tarde Esta palabra que Él ha puesto en mi corazón Compartir con ustedes Pues sea de bendición Y que todos podamos disfrutar de este tiempo De estudio y de reflexión De la palabra de nuestro buen Dios Aleluya Padre gracias te damos por este Privilegio tan maravilloso que nos estás dando En esta tarde De poder estar aquí reunidos Disfrutando de tantas bendiciones De tanta fidelidad Y de tantas cosas que por supuesto No merecemos Sino que todo es por gracia, todo es por misericordia No por méritos propios Pedimos que en esta tarde tú bendigas también A las maestras, a los niños que están en sus respectivas clases Escuchando, aprendiendo la palabra Que bendigas esta retransmisión Que todos los hermanos que estén ahora ahí en En esas congregaciones, en sus hogares Donde quiera que se encuentren También la palabra les toque y les ministre Y por supuesto nosotros que estamos aquí También te pedimos que nos hables Que nos bendigas Y que podamos ser fortalecidos A través de tu poderosa Y preciosa palabra Bendice a nuestros hermanos que están allí en Alicante También nos acordamos de ellos Bendíceles, dale fuerzas Para que siga adelante tu obra Y nunca se detenga Señor En el nombre de tu amado Hijo Jesús Amén Estaba leyendo esta semana El Evangelio de Marcos Y me he quedado realmente sorprendido De la cantidad de veces Que dice el Señor Que miró algo o alguien De hecho Alguien ha llamado al Evangelio de Marcos El Evangelio de las miradas de Jesús Dicen que después del cerebro El órgano del cuerpo humano Más desarrollado y más espectacular Sin lugar a dudas Son los ojos ¿Qué sería de nosotros Sin nuestros ojos verdad? Todo lo que podemos ver Todo lo que podemos contemplar Es realmente una bendición Que el Señor nos haya dado la vista A través de la cual Podemos conocer a nuestros hermanos Lugares hermosos Y tantas y tantas cosas Fíjense que importantes son los ojos Que el Señor Jesús En el sermón del monte Esos capítulos 5, 6 y 7 Del Evangelio de Mateo Habló justamente de los ojos Por ejemplo En el capítulo 6 dice La lámpara del cuerpo Es el ojo Así que si tu ojo es bueno Todo tu cuerpo estará lleno de luz Pero si tu ojo es maligno Todo tu cuerpo estará en tinieblas Así que si la luz que hay en ti Es tinieblas ¿Cuántas no serán las mismas tinieblas? La lámpara del cuerpo Según el Señor Jesucristo Son los ojos También en el sermón del monte En el capítulo anterior dijo Pero yo os digo Que cualquiera que mira A una mujer para codiciarla Ya adulteró con ella en su corazón Por tanto Si tu ojo derecho Te es ocasión de caer Sácalo y échalo de ti Pues mejor te es Que se pierda Uno de tus miembros Y no que todo tu cuerpo Sea echado en el infierno Fíjense como él sabe Que los ojos son Las ventanas A través de la cual Nos llega mucha información A nuestra mente Y puede terminar Contaminándola Igual que a nuestro corazón Por eso La Biblia nos enseña Que sobre todas las cosas Tenemos que guardar Nuestro corazón Pero Job decía Que había hecho Pacto con sus ojos Para no pecar contra ti Que Dios guarde nuestra mirada Amén hermanos Que Dios guarde nuestros ojos Y que solamente Nuestros ojos vean Lo que el Señor Quiere que veamos Y lo que no es El agrado del Señor Que sigue nuestra vista Lo que tenemos que pedirle Al Señor Que sobre todo Nuestros ojos espirituales Sean abiertos En todo tiempo Y hablando de ojos espirituales Hoy a la mañana Leía la historia De cuando al profeta Eliseo Lo rodean los enemigos Que vienen a matarlo Y dice la Biblia Que él está tranquilo Él le dice a su criado A Giesi Tranquilo No temas No pasa nada Más son los que están Con nosotros Que los que vienen Contra nosotros Y entonces Eliseo hace esta oración En segunda de Reyes Capítulo 6 Oró Eliseo Y dijo Te ruego Oh Señor Que abra sus ojos Para que vea Entonces el Señor Le abrió los ojos Al criado Y miró Y aquí que el monte Estaba lleno de gente De a caballo Y de carros de fuego Alrededor de Eliseo Y luego que los sirios Descendieron a él Eliseo Oró al Señor Y le dijo Te ruego que ahora Hieras con ceguera A esta gente Y los hirió con ceguera Conforme a la petición Del profeta Eliseo Por una parte dice Abre los ojos A mi criado Y por otra parte Dice ciega Los ojos De los que vienen A matarnos Y a destruirnos Primera de Juan Capítulo 2 Resumiendo Lo que es el mundo Dice Lo siguiente No améis Al mundo Ni las cosas Que están en el mundo Porque si alguno Porque si alguno Ama al mundo El amor del Padre No está en él Porque todo lo que hay En el mundo Fíjense en estas tres frases Todo lo que hay en el mundo Número uno Los deseos de la carne Número dos Los deseos de los ojos Y número tres La vanagloria de la vida No provienen del Padre Sino del mundo Y el mundo pasa Y sus deseos Pero el que hace La voluntad de Dios Permanece para siempre ¿Cuántos dicen amén? Es interesante notar Que Eva Antes de pecar Miró Dice que ella Estaba mirando Al árbol Que el Señor Había dicho No comáis de él Y dice que Mientras miraba Codició Y finalmente Pecó Es decir Que la tentación A Eva Le entró por los ojos Ella estaba En el lugar equivocado Mirando lo que No tenía que mirar Y al mismo tiempo Dándole lugar A la codicia El diablo La atrapó La tentó Ella codició Lo que veía Y finalmente Todos Conocemos El resto De la historia Así que Sobre todas las cosas Dice la Biblia Si hemos resucitado Con Cristo Si espiritualmente Hablando Ha habido un cambio En nuestra vida Poned la mira En las cosas De arriba Y no en las de la tierra Poned los ojos En el autor Y consumador De la fe Es decir En nuestro Señor Jesucristo Amén hermanos Ahora bien Es interesante Notar que El Señor Jesucristo Era muy observador Tremendamente Observador Y he elaborado Una pequeña lista De cosas O de personas Que al Señor Le llamaron la atención A la hora De mirarlas Empecemos Por el capítulo Que en esta tarde Se leía Desde este mismo púlpito La Biblia dice Que él está En la casa De Simón Pedro La casa Estaba rotada Él está En Capernaum De repente Ven que hay Un paralítico Que es cargado Extraído Por cuatro amigos O compañeros Como no pueden Entrar a la casa Debido a la cantidad De gente De público Que hay Lo descienden Lo descuelgan Por el techo Y dice la Biblia Literalmente Que cuando Jesús Vio La fe De ellos Automáticamente Comenzó A actuar Le dijo Hijo Tus pecados Te son perdonados Más adelante Le dice Levántate Toma tu lecho Y anda Pero lo que me llama La atención Es que el Señor Tiene la capacidad De ver Nuestro nivel De fe Ver cómo está Nuestra fe Y qué estamos Haciendo con ella Así es que El Señor Que nos ayude Y nos dé sabiduría Para saber utilizar Adecuadamente Nuestra fe Porque Él sabe Cuánta fe tenemos Y en qué condición Se encuentra actualmente En el mismo Evangelio de Marcos Dice la palabra de Dios En el capítulo 3 El versículo 5 Que entonces Mirándolos Alrededor Con enojo Entristecido Por la dureza De sus corazones Le dijo al hombre Extiende tu mano Y él la extendió Y la mano Le fue restaurada Sana Él sabía Que lo estaban Observando Y por eso Hace la siguiente Pregunta ¿Está bien Que yo haga Una sanidad? Que yo ayude Y bendiga A este hombre En día de reposo? Y dice Que mirándolos Con enojo Porque él sabía Que no se iban A alegrar Con la sanidad Sino que la iban A utilizar Como una excusa Para acusarlo Delante de los líderes Religiosos De la época Para decir Miren Ha quebrantado El santo y sagrado Shabbat El día del reposo Y dice que los observó Pero en esta ocasión Dice que los observó Con enojo Segunda mirada La tercera Mirada Del evangelio De Marcos También se encuentra En el capítulo 3 El verso 34 Que dice lo siguiente Y mirando A los que estaban Sentados Alrededor de él Dijo He aquí mi madre Y mis hermanos Esto es en la casa Donde recién acaba De sanar al paralítico Y cuando a él le dicen Tu madre y tus hermanos Están fuera Esperándote Él no interrumpe La reunión Él no sale afuera A atender a su madre Y a sus hermanos Sino que él Mirando a los que están En la sala Como diciendo Les estoy observando Préstenme atención Les voy a dar Una palabra Les voy a dar Una enseñanza Que tienen que recordar Durante toda su vida Mi madre y mis hermanos Son los que hacen La voluntad de Dios Cuarta mirada Del evangelio de Marcos También En Marcos capítulo 5 Verso 32 Dice Y mirando Pero él miraba alrededor Para ver Quien había hecho esto La Biblia nos enseña Que él va Caminando rumbo A la casa De un líder De un responsable De una sinagoga judía Y de repente Alguien le toca Una mujer Que está enferma Que tiene un flujo De sangre Que nada ni nadie La puede ayudar Es más Dice que gastó En médicos Todo cuanto tenía Y él se para Y dice Alguien me ha tocado Los discípulos Le dicen Maestro Todo el mundo Te aprieta Como que alguien Te ha tocado Y él dice Yo he notado Que alguien Me ha tocado De una forma diferente Porque ha salido Poder de mi interior Y dice que Mirando alrededor Para ver De quien se trataba La mujer temblando Y muerta de miedo Dice Señor Yo he sido La persona Que te ha tocado Es decir El Señor Se detiene Y observa A esa mujer Que con fe Le tocó Y su vida Fue cambiada Para siempre Y nunca más Volvió a padecer De esa enfermedad Seguimos avanzando Por el Evangelio Según Marcos Y nos vamos adentrando En sus capítulos Y llegamos al capítulo 8 Al verso 33 Y encontramos Las siguientes palabras Pero él Volviéndose Y mirando A los discípulos Reprendió a Pedro Diciendo Quítate de delante De mí Satanás Porque no pones La mira En las cosas De Dios Sino en las De los hombres Estamos en Cesarea de Filipo Bien al norte De Israel Una ciudad Que actualmente Se conoce Como Banias Donde estaban Las puertas Del Hades Según el Señor Y dice la Biblia Que Pedro Intenta Convencer Al Señor De que no vaya A morir A la cruz A Jerusalén Y entonces Es cuando el Señor Mira otra vez A sus discípulos Como diciendo Atentos a lo que Voy a decir ahora Es una palabra fuerte Es una palabra Directa Y le dice a Pedro Quítate de delante De mí Satanás Porque no pones La mira En las cosas De Dios Sino en las De los hombres Cada vez Que quitamos Nuestra mirada Del Señor Y nos ponemos A mirar Como los demás Miran Y observan La vida Cada vez Que quitamos Nuestra mirada Del Señor Y de su palabra De sus promesas De su obra Y comenzamos A mirar Las cosas De este mundo Es Satanás El que está Distrayéndonos Y despistándonos Para no Seguir a él Y para no Seguir mirando A nuestro Dios Tremenda Esa Palabra Que el Señor Le dice a Pedro Yo creo que nunca En su vida Olvidó Como el Señor Le habló En ese momento Pero en Marcos Capítulo 10 Hay una mirada De amor Hay una mirada Que conmueve Una mirada Extraordinaria Dice Pero él O entonces Jesús Mirándole Le amó Y le dijo Una cosa Te falta Una cosa Te falta Vende Todo lo que tienes Dásela a los pobres Y tendrás Tesoro En el cielo Y ven Sígueme Tomando su cruz Mirándole Le amó Era un buen muchacho Una persona Que había observado La ley de Moisés Que había guardado Los mandamientos Pero el Señor Le dice Pero sabes que A pesar de todo eso Te falta una cosa Sabemos que fue La única persona En la historia Que después de haber hablado Y visto Y conocido personalmente Al Señor Se va peor De lo que viene Porque dice Que se fue muy triste Porque triste Se irá siempre El hombre y la mujer Que no quiera obedecer La palabra del Señor Y al Señor Evidentemente Nunca se irá bendecido Al contrario Este tuvo La bendición De haberse podido Convertir en un discípulo Del Señor Como muchos de ustedes En esta tarde Ya podían Estar a otro nivel Y aún no están Como muchos cristianos Hoy en día Podían hoy estar Ya en primera línea Y por miedo Por presión familiar Por lo que sea Les da miedo Dar el paso No están dispuestos A jugársela Por el Señor Como a este Este era joven Y muy rico Y el Señor le dice Bueno si me estás Haciendo una pregunta Prepárate para la respuesta Has guardado Todos tus mandamientos Tienes dinero Tienes tu vida Presente y futura Asegurada Pero si quieres Ser mi discípulo Te voy a enseñar Otro estilo de vida Diferente al que tú Sabes llevar Vende todo Juégatela Vende todo Despréndete de todo Al fin y al cabo No te vas a llevar Al cielo Nada de tus riquezas Y ven y sígueme Y no le gustó la respuesta No le gustó la respuesta Del Señor Tal vez esperaba Otra respuesta No lo sé Pero lo que está bien claro Es que El Señor Se le queda mirando Y con esa mirada Le expresa Su amor Porque ve el potencial Amigo Ni siquiera la Biblia Ni siquiera la Biblia Siendo joven Siendo buen religioso Siendo rico Ni siquiera la Biblia Nos da el nombre Para que Ni siquiera sabemos Sepamos Cómo se llamaba Seguimos avanzando Y ahora hay una mirada Diferente En Marcos El capítulo 12 El verso 15 Dice Mas él Percibiendo Otra versión Dice Mirando Observando La hipocresía De ellos Les dijo ¿Por qué me tentáis? Traedme la moneda Para que la vea Ante la pregunta ¿Es lícito Dar tributo Pagar impuestos A los que nos están Oprimiendo Sí o no? Si decía Es lícito Dar tributo Al César Se pone en contra Todos los judíos Si dice Que no Es correcto Darle tributo A los romanos Se pone a todos Los romanos En contra Entonces él Con una respuesta Tremendamente sabia Rompió La presión Diciendo Dada al César Lo que es de César Y a Dios Lo que es de Dios Pero la pregunta No era porque Querían en el fondo Aprender No Esa no era la actitud Él ve que detrás De esa pregunta Hay hipocresía Y el Señor Como vimos antes Ve la fe Pero también También ve La hipocresía De nuestros corazones Ambas cosas No le son ocultas A los ojos De nuestro Dios Pero miren Que bonito Este texto De Marcos 12.34 Que dice lo siguiente Entonces Jesús Viendo que había Respondido Sabiamente Le dijo No estás lejos Del reino De Dios Y ya ninguno Se atrevía A preguntarle Nada No estás lejos Del reino De Dios Observó Vio Escuchó Una sabia respuesta Por parte De esta persona Que le acaba De dar una respuesta Sabia Correcta Al Señor Pero a pesar De que has Respondido Correctamente Todavía no estás Dentro del reino Estás cerca Estás cerca Tal vez más cerca Que otros Pero no estás dentro De nada sirve Estar cerca De las cosas Del Señor Si no estás Involucrado Y metido En las cosas Del Señor De nada sirve Ver la tierra prometida Y no poder entrar A ella Conquistarla Y a disfrutar De ella En esta ocasión La expresión Me llama mucho La atención Estás cerca Estás cerca Pero todavía No estás dentro Del reino de Dios Aunque la respuesta Fue correcta Es decir La teoría La has aprobado Con un 10 La práctica De momento La tienes suspendida Hasta septiembre Que tienes que recuperarla Seguimos avanzando Y nos vamos A otro evangelio Ahora el de Lucas Otro hombre Tremendamente observador Que fíjense Lo que se da cuenta Que está mirando El Señor Levantando los ojos Vio A los ricos Que echaban Sus ofrendas En el arca De las ofrendas Fíjense Vio A los ricos Pero gracias Al Señor En el versículo 2 Que dice Que también Vio A una viuda Muy pobre Que echaba allí Dos blancas Todo lo que tenía Es interesante Notar como empieza El capítulo Diciéndonos Que él Observaba como Los ricos Daban aquellas Enormes y generosas Aparentemente Ofrendas Pero también Observó a la viuda En otras palabras Delante de la presencia Del Señor Nada pasa Desapercibido ¿Cuántos dicen amén? Hay un versículo Que dice Que los ojos Del Señor No es que Sea algo literal Los ojos Del Señor Recorren Toda la tierra Y él está Siempre pendiente Y atento A las oraciones De los justos De sus hijos En otras palabras El Señor Lo ve todo El Señor Lo conoce todo Y no se le pasa Nada Absolutamente Nada Desapercibido Ante los ojos Del Señor ¿Se acuerdan Ustedes Cuando vino Aquel Al Señor Aparentemente Nunca se habían visto No se conocían Y sin embargo El Señor Dice públicamente Este si quieren saberlo Este hombre Natanael Este es un verdadero Israelita Y Natanael Se queda sorprendido Y le dice Señor No nos hemos visto Nunca No me conoces De nada Y el Señor Le dijo Yo te vi Cuando estabas Debajo De la higuera En otras palabras Te escondas Donde te escondas Estés Donde estés No pasa Desapercibida Tu vida Ante los ojos Del Señor Y más Si eres un hijo Suyo Él te cuidará Él te prosperará Y él estará contigo Todos los días Hasta el fin del mundo Amén hermanos Que bonito Que el Señor Vio A la viuda Una viuda Muy muy pobre Y habló de ella Y dijo Esta Esta Ha dado más Que todos estos ricos Porque estos ricos Dan de lo que le sobra Pero esta dio Todo cuanto tenía Que bendición Tremenda ¿Verdad? En el evangelio De Mateo Me llama la atención Esta mirada Del Señor Y dice así Jesús recorría Todas las ciudades Y aldeas Enseñando En las sinagogas De ellos Y predicando El evangelio Del reino Sanando Toda enfermedad Y toda dolencia En el pueblo Y dice El versículo siguiente Y al ver Las multitudes Al ver Las multitudes Tuvo compasión De ellas Porque estaban Desamparadas Y dispersas Como ovejas Que no tienen Pastor Una mirada De compasión Una mirada En la que se da cuenta De que hay multitudes Que le siguen Pero son Pobrecitos Como ovejas Que no tienen Pastor Nadie las atiende Nadie las cuida Nadie suple Sus necesidades Ni sana Sus dolencias Y enfermedades Pero el Señor Ve las multitudes Y el Señor Sigue viendo Las multitudes De este mundo perdido El Señor Sigue viendo Multitudes De gente perdida Descarriada Vacía Triste Que no saben Ni lo que hacer Con su vida Las sigue observando Las sigue amando Y nos dice a nosotros Id Y predicarles El Evangelio A ellos Para que sean salvos Amén hermanos Hay una mirada Que tuvo que ser Espectacular Yo no sé Cuántos de ustedes Vieron la película Benur Pero hay una escena En la que Se ve como un choque Un encuentro De miradas ¿Verdad? Que es muy impactante Esa escena Donde ese centurión Que le llama la atención A una persona Se queda mirando ¿Verdad? Y año más tarde Se lo vuelve a encontrar Esta mirada Que vamos a ver ahora Que se encuentra En Lucas capítulo 22 Tuvo que ser espectacular Porque el efecto Que produjo esa mirada Fue tremendo Miren O presten atención A este texto Prendiéndole Estamos hablando De la última noche Cuando el Señor Es llevado De Getsemaní A la casa de Caifás Para ser interrogado Y después lo llevan A la fortaleza De la Antonia Donde vivía Poncio Pilato En fin Toda esa historia Que ustedes conocen Dice Prendiéndole Le llevaron Y le condujeron A la casa Del sumo sacerdote Y Pedro Le seguía de lejos Grave error Seguir a Jesús De lejos Dice Y habiendo ellos Encendido fuego En medio del patio Se sentaron alrededor Y Pedro Se sentó también Entre ellos Pero una criada Al verle sentado Al fuego Se fijó en él Y dijo También este Estaba con él Lo descubrió Pero él lo negó Diciendo Mujer No le conozco Un poco después Viéndole otro Dijo Tú también eres De ellos Y Pedro dijo Hombre No lo soy Como una hora después Otro afirmaba Diciendo Verdaderamente También este Estaba con él Porque es Galileo Y Pedro dijo Hombre No sé lo que dices Y enseguida Mientras él Todavía hablaba El gallo Cantó Cómo me hubiera Conocido Cómo me hubiera gustado Conocer a ese gallo Tremendo Entonces Vuelto el Señor Escuchen bien esto Esto es impresionante Esta escena Vuelto el Señor Miró a Pedro Y Pedro se acordó De la palabra Del Señor Que le había dicho Antes que el gallo Cante Me negarás Tres veces Y Pedro saliendo Fuera Lloró Amargamente Que tremendo ¿No? Simplemente Fue necesario Que el Señor Mirara a Pedro Y automáticamente Pedro Recordó Todo lo que el Señor Le había dicho Un rato atrás Cuando él había dicho Yo nunca Nunca te dejaré Esto seguramente Sí No te puedes fiar De ninguno de ellos Pero conmigo Conmigo puedes tener La completa seguridad Que si tengo Que si tengo que ir Contigo a la muerte Vamos juntos Y sin embargo Fue el que le negó Ya se lo había Profetizado el Señor Ya le había dado Una palabra El Señor Pero parece que Él no le dio La importancia Que tenía que haberle dado Comienza a seguir Al Señor Pero de lejos Cuando él era Una de las personas Que más de cerca Siempre estuvo Del Maestro Incluso llegó A oír Y a ver Cosas que otros discípulos Ni vieron Ni oyeron Pero ahora le sigue Pero de lejos Y en esa distancia Que hay entre él Y el Señor Las fuerzas se diluyen Ya no tienen La misma fuerza Y capacidad Para enfrentar Los problemas Sino que ahora Incluso es capaz De juntarse Con malas compañías A mí me llama Mucho la atención Que esa noche Se sentó Entre gentiles Y se sentía cómodo Dice la Biblia Que hicieron un fuego En medio del patio Donde iban a juzgar Al Señor Donde lo iban a interrogar Y él estaba Entre los gentiles Y se sentía cómodo No dijo No, este no es mi lugar Este no es mi sitio Yo me tengo que ir de aquí Sin embargo Después Años más tarde O tiempo más tarde Cuando entra En la casa De un centurión romano Que lo ha mandado A llamar Para que le predique El Evangelio Estoy hablando De Cornelio ¿Se acuerdan? Él está en Jope Tiene una visión El Señor Le dice Que tiene que ir A Cesarea La Marítima Para predicar La palabra A Cornelio Y cuando entra En la casa Todos son gentiles Por supuesto Eran romanos Y él dice Vosotros sabéis Cuán abominable Es para un judío Entrar a la casa De un romano Vaya Qué curioso La noche Que negaste Al Señor Estabas entre romanos Y estabas como pez En el agua Te calentabas con ellos Hablabas con ellos Y te sentías cómodo Y casi casi ahí Como a gustito Alrededor del fuego Y ahora Que te manda el Señor A predicar Otra vez a romanos Ahora dices Que para ti Es muy violento Y muy desagradable Entrar nada más Y nada menos Que a una casa Llena de gentiles A predicarles El Evangelio Qué tremendo Pues la Biblia Nos enseña Que allí Donde él se sentía A gusto Fue donde el diablo Le atacó Ten cuidado En los lugares Donde tu alma Donde tú te sientas A gusto Porque no significa Que Dios está En ese lugar contigo Ten el discernimiento Espiritual suficiente Para saber Si esa satisfacción Es estar a gusto Y cómodo En un lugar Es una paz Que el Señor Te está dando O es una sensación Que el diablo Te está permitiendo Tener Para atacarte Y destruirte En ese sitio Hay gente Que se siente cómodo Viendo una película De pornografía Hay gente Que se siente cómodo En una discoteca Bailando ¿Sabe Dios qué? Hay gente Que se siente cómodo Y a gusto En ciertos ambientes Donde Dios no está Pero ellos Se sienten cómodos No se sienten acusados No se sienten incómodos No se sienten mal Pedro no se sentía mal Cuando estaba calentándose Alrededor del fuego De los romanos Pero allí no estaba El Señor De hecho allí Le ataca al diablo Y niega al Señor No una ni dos Sino tres veces Hasta que se cruzan Sus miradas La de él Y la del maestro Y entonces dice Que ya tuvo que salir Ya se le dice insoportable Cuando tú ves al Señor Cuando él te mira a ti El ambiente se te hace Irrespirable Mientras el Señor Estaba por otro lado Y él miraba por otro lado Y con otras conversaciones Y otras compañías No pasa nada Pero en el momento En el que se cruzan las miradas En el momento Mi hermano y amigo En el que te acercas Al Señor El ambiente Si es pecaminoso Se te hace irrespirable Y dice la Biblia Que tuvo que salir Y allí lloró Amargamente Porque allí Él se desconectó De Dios Que tragedia Tan grande Un hombre Que lo había dejado Todo por el Señor Había dejado Hasta su casa Su familia Las redes La barca Y tres años Más tarde Después de haber visto Milagros tremendos Porque hay Experiencias personales Que Pedro tuvo Que ningún discípulo Ni ningún hombre En la historia tuvo Como por ejemplo Caminar Por encima de las aguas Todo eso Se olvidó En un instante Todo eso En segundos Se le olvidó A Pedro Y niega al Señor Como se lo había dicho El Maestro Entonces Es increíble Ver cuando el Señor Resucita A los tres días De su crucifixión Y le dice A María Magdalena Aquella expresión Que a mí siempre Siempre Me ha llamado la atención Y cada vez Que voy a Israel Y voy al lugar Donde pasó La restauración De Pedro Siempre lo menciono Porque es tremendamente Impactante A veces Leemos así Las cosas de la Biblia Y no nos paramos Y decimos Espérate un momento Que esto Esto no está aquí Para rellenar un hueco Para que la Biblia Sea más amplia Sino Esto está aquí Con una razón de ser Cuando le dice A María Magdalena Dile a mis discípulos Y a Pedro Que vayan a Galilea Que allí me voy a encontrar Con ellos Podía haberle dicho Dile a mis discípulos Que suban a Galilea A Pedro no Porque si Pedro Me dijo Que no me conoce Si Pedro Dijo Que no quiere saber Nada de mí Para que va a subir A Galilea Para que Pero el Señor Le da una oportunidad Y la aprovechó Ahora me imagino Que cuando llegó María Magdalena Al círculo Donde estaban los discípulos Y le dice De parte del Maestro Tengo un mensaje Para todos ustedes El Señor dice Que tenéis que subir A Galilea Y Pedro estaba allí En un rinconcito Con el alma rota Hecha pedazos Por lo que había sucedido Unos días atrás Ah Pedro Y me dijo el Señor Que también subas tú Claro Es una mezcla De sensaciones Porque por un lado Que bueno Que el Señor Me haya llamado Pero por otra parte Que me va a decir No No sé si es mejor Que me llame O que no me llame Porque Él sabe lo que pasó Nuestras miradas Se cruzaron aquella noche Y si él le dice Dile a mis discípulos Que suban Y dice a Pedro Él está haciendo Una diferencia Entre los discípulos Y yo Y seguramente Lo que le va a decir A los discípulos Es completamente diferente A lo que me va a decir A mí Así que habrá subido A Galilea Muerto de miedo Diciendo ¿Qué me espera? ¿Qué me va a decir El Señor? Bueno Él se va a Galilea Dice la Biblia Que está pescando Y de repente El Señor Se aparece por allí Y los vuelve a mirar Los vuelve a observar Pero ahora Los mira Y es una opinión personal Como con esa tristeza De decir No habéis entendido nada ¿Sabes? No han entendido nada Yo les llamé a ustedes Les enseñé una vida nueva Vieron milagros Señales Prodigios Escucharon mensajes Que ya le hubiera gustado A David A Moisés A Abraham A los profetas Del Antiguo Testamento Ver y escuchar Y ahora los veo Otra vez en lo mismo Otra vez en lo mismo La misma barca La misma red El mismo lago ¿Qué hacen ahí? ¿Qué están haciendo ahí? Perdiendo el tiempo Yo muchas veces Me he preguntado Con lo que Dios Ha hecho en tu vida Con los milagros Que ha hecho en tu vida Que algunos están vivos Por la gracia Y la misericordia de Dios ¿Qué haces otra vez ahí? ¿Qué haces otra vez Enredándote En lo que tenías Que haber dejado? Si el Señor Te dio vida ¿Para qué? Para volver otra vez A enredarte En las cosas de este mundo ¿O te dio vida para qué? Y el Señor Les lanza aquella pregunta Viendo la tristeza Viendo el cansancio De los discípulos ¿Habéis pescado algo? Bueno, menos mal Que en ese momento Se atrevieron a ser honestos ¿No? Y no fingieron No dijeron Sí, sí, sí Perfecto Hemos tenido una pesca maravillosa Menos mal Que fueron honestos Y dijeron Nada No hemos pescado nada Lo hemos intentado Durante toda la noche Pero hemos Hemos fracasado Y a veces en la vida Uno tiene que reconocer Que ha metido la pata Que has fracasado Que te has equivocado He hecho algo Pero no me ha salido bien ¿Por qué? Porque Dios no estaba En ese proyecto Y entonces le dice el Señor Bueno Echar la red A la mano derecha Gracias al Señor Que obedecieron Parece que Estaban ya tan derrotados Que dijeron Bueno, total Una vez más Y la echaron Y dice la Biblia Que la red Por poco se les rompe Y es entonces Cuando tienen Ahora que llamar A los compañeros Porque ahora tienen Algo que compartir Cuando la bendición De Dios está Sobre tu vida Tú tienes para Compartir con los demás Cuando tú estás Trabajando solo Sin el favor Sin el respaldo Del Señor Tú no tienes nada Para compartir a nadie No tienes ni para ti Pero cuando el Señor Les bendice Y les llena la barca Con una pesca inmensa Entonces mira Cómo tienen que pedir ayuda Mira cómo tienen que ser Solidarios y generosos ¿Por qué? Porque si el Señor Me ha dado abundancia Es para compartir Esa abundancia Lo que no puedo compartir Es lo que no tengo Pero cuando tengo No dijeron No, no, no llamen a nadie No llamen a nadie Que se nos hunda la barca Pero no pasa nada No, hay que llamar Hay que compartir La bendición Es para compartirla Hermano Si el Señor Te ha bendecido Con un don Con un talento Con algo Compártelo No vivas ahí Cerrado Eméticamente Egoísta En ti mismo No tengas miedo A perder Porque se pierde Cuando no das Pero cuando das Dios multiplica Eso es lo que dice la Biblia Al niñito Le quitaron la merienda Y seguramente lloró Pero al final Dije Toma una cesta Entera para ti solo Y dice la Biblia Que cuando llegan A la orilla Allí están todos Pero nadie se atreve A abrir la boca Nadie se atreve A abrir la boca Porque otra vez Han quedado en evidencia Lo han visto crucificado Saben que ya ha resucitado Y vuelven otra vez A lo mismo Que triste ¿no? Cuando hablas Con una persona Y le enseñas Y le predicas Y le instruyes Y siempre está Con las mismas historias Es triste ¿no? Pero sin embargo La atención No se centra Tanto en los 11 O en los 10 Porque ya uno Había fallecido Sino en Pedro Y a Pedro Se le queda mirando Le mira fijamente Y le dice Pedro ¿Tú me amas? Y Pedro seguramente Estaba tan entusiasmado Por la pesca Que dijo Sí, sí, sí Tú sabes que te amo Tú sabes que a veces Hay hombres Que se les habla Y no te miran Bueno, hombres y mujeres También Dice Oye, te estoy hablando ¿Me puedes mirar? Sí, dime Y le volvió a preguntar Por segunda vez Tal vez él no era consciente De lo que el Señor Se traía entre manos Pedro, ¿tú me amas Más que esto? Te veo ahí contando Los peces ¿Cuánto lleva? Pues a 144 153 ¿Me amas más que estos? Sí, 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 sí Señor, tú sabes que te amo Hay aquí en la iglesia Un muchacho Que cuando le preguntas algo Dice Sí, sí, sí ¿Estás bien? Sí, sí, sí ¿Estás contento? Sí, sí, sí ¿Saben quién es, no? Sí, sí, sí Qué bueno, ¿no? Gloria a Dios Está la mamá por ahí también Sí, sí, sí Pedro, escucha una cosa Te estoy hablando Es la tercera vez Que te pregunto lo mismo ¿Tú me amas? Entonces ya deja todo Ya se da cuenta Ya la tercera se da cuenta Le dice Señor, tú lo sabes todo Amigo Tú lo sabes todo Hace tres días Me llevaste la contraria Cuando te dije Que me ibas a negar Dijiste No, no, no Yo no ¿Qué le estás diciendo al Señor? No, te estás equivocando Yo no te voy a negar Ahora admites Ahora por fin reconoces Que lo sé todo Vaya Ahí empezamos bien Y ahí comienza el Señor A restaurar La vida de Pedro Hace En algunos casos Diez En otros casos Veinte En otros casos Treinta En otros casos Cuarenta años El Señor nos miró A nosotros Y nuestra mirada Coincidió con la de Él Y ese día Nuestra vida Cambió completamente Porque el Señor Jesucristo Nos transformó Nos derritió Y llegamos a la conclusión De que separados de Él Ya no merecía la pena beber Llegamos a la conclusión De que sin Cristo Nuestra vida No vale nada No vale nada Llegamos a la conclusión De que el Señor Nos dio la vida Y nos liberó A los que tenía que liberarnos De lo que tenía que liberarnos No para que volviéramos Otra vez A mancharnos Con el polvo Del camino De este mundo Sino involucrarnos En el reino de Dios Buscándole a Él Y con defectos Con fallos Con errores Que por supuesto Los tenemos Seguimos avanzando Porque los ojos Del Señor Se encontraron Con los nuestros Y Él transformó Nuestro lamento En baile Yo me acuerdo Y lo he dicho En muchas ocasiones Que hace años Cuando los padres Nos miraban Nos decían todo Con simplemente una mirada ¿Verdad? La mirada De tu padre Cuando estaba enfadado ¿La entendías? ¿Verdad que sí? ¿La entendías? La mirada De los amados De los que se aman De los que están enamorados Como tortolitos ¿No ves cuando se miran? Que es como si tuvieran Chispitas en los ojos Que hace así Y le brillan los ojitos ¿Verdad? La mirada De una persona triste Enferma A punto de morir La mirada De un preso La mirada De un niño hambriento Cuando la ves No te olvidas nunca La mirada De una persona herida En un accidente Como yo he visto Muchas veces La mirada De un torero Cuando se desangra Y sabes que está A punto de morir Es una mirada Perdida Vidriosa Que no sabes Si te está mirando O ya se fue ¿Cuántos tipos De miradas hay? ¿Verdad? Pero sin lugar a dudas La mirada De Cristo Es una mirada Hoy por hoy Para nosotros De amor Porque el Señor Ve nuestras miserias Y nuestras necesidades No le pasan Desapercibidas Sabe que tienes Que pagar mañana Unas cosas Y a lo mejor Hoy no tienes Ese dinero Sabe el Señor Lo que estás pasando En tu matrimonio Con tus hijos Con tus hijos Con tu enfermedad Personal El Señor Lo sabe todo Lo conoce todo Lo ve todo Perfectamente No hay un lugar Donde te puedas Ocultar De los ojos De Dios Que ridículo Cuando Adán y Eva Se intentaron Ocultar De la mirada Del Señor Metiéndose dentro De un árbol O escondiéndose Dentro En un bosque Que tremendo Cuando Jonás Pensaba Que descendiendo Al camarote De más abajo En aquel barco Que lo llevaba Rumbo a España Él podía Ocultarse De la presencia Del Señor Que ridículo Cuando hay personas Que piensan Que lo que estás haciendo Dios no lo ve Ese fue uno De los grandes problemas Que tuvo el pueblo De Israel En el Antiguo Testamento Cuando decían Dios no ve Ni nos va a bendecir Ni nos va a castigar Porque Dios No se entera de nada Dios no ve Nuestra conducta Sin embargo Que tremenda La revelación Que el Señor Le da A su siervo Al profeta Ezequiel Cuando está en Babilonia Y le dice Ven que te voy a mostrar Lo que la gente no ve Y lo lleva en visión En una visión tremenda Lo lleva a Jerusalén Y le dice Mira ese hueco En la pared Métete por dentro Ese hueco Y mira lo que están Haciendo ahí adentro Y dice que cuando entran Dice que ve Todas las paredes Del templo Todas con las Con los símbolos Del zodíaco Y allí están adorando A la reina del cielo Y allí están esnifando Y allí están haciendo Cosas terribles Y el profeta dice Pero esto Esto como es Dice no Pero hay más Hay más Esto la gente no lo ve La gente ve De la puerta para afuera Pero yo veo el interior Entra por esa puerta Y mira lo que están Haciendo allí Y lo lleva Haciéndole un recorrido Por todo el templo Y le dice Ahora entiendes Por qué yo quité Mi gloria de aquí Ahora entiendes Por qué os han castigado Y llevado a Babilonia Al destierro Ahora entiendes Por qué esta tragedia Nacional ha ocurrido Porque lo que ustedes No veían Yo sí lo veía Y quiero que Tengamos bien claro A lo largo de nuestra vida Que hagamos Lo que hagamos Y estemos donde estemos La mirada del Señor Nunca se aparta De nosotros Eso nos tiene que producir Un temor reverente Impresionante Saber que Dios Me está siempre viendo Y oyendo Siempre Siempre Donde quiera que te encuentres En la situación En la que te encuentres Dios te está observando Y hay un pasaje bíblico Que lo he dejado Para el final No por ser el menos importante Sino porque hay Por así decirlo Como una doble visión Una doble mirada El pasaje es muy conocido Se encuentra Si lo quieren después leer En Génesis capítulo 34 Dice que cuando Jacob Viene Después de haber estado Más de 20 años Trabajando Para Labán Ya tiene esposa Ya tiene hijos Ya tiene camellos Ya tiene ovejas Ya es un hombre pudiente Un hombre rico Ya ha logrado Rehacer su vida Él en vez de ir rápido Al encuentro De su padre Eso siempre me llamó La atención Si ya eres tan rico Ya eres libre Ya tienes una vida hecha ¿Por qué no corres Para ver a tu padre Que seguramente Ya está en los últimos Momentos de su vida? No Se para en Siquén Se para Y allí se establece Un tiempo Y es interesante notar Que así como él hizo Esperar a su padre Después a él Después a él También lo harían Esperar Su hijo José También lo hizo Esperar a él El mismo número De años Que él hizo Esperar a su padre Isaac Que no fue Rápidamente a verlo Las vueltas que da La vida ¿Verdad? Y dice la Biblia Que allí se establece El campamento De Jacob Con sus esposas Con Lea Con Raquel Con Vila Con Silpa Con sus hijos Y tiene una hija Llamada Dina Dina Como se dice en hebreo Y dice que ella salió Del campamento Que temeridad Que locura Allí en el campamento Hay cobertura Hay santidad Hay orden Está el papá Está la mamá Están los hermanos Pero dice que ella salió Del campamento Que es mucho más Que simplemente Sacar los pies Del campamento Es mucho más que eso Es ir a probar Otro estilo de vida Es ir a ver Cómo viven los mundanos Cómo se visten Las chicas de Siquén Cómo hablan Cómo bailan Cómo son sus celebraciones El salir del campamento Es toda una temeridad Es un atentado Contra la cobertura paterna Es un atentado En contra de la protección Que ella sabe Que hay en ese territorio Pero ella sale Y queda totalmente Desprotegida Y dice que lo que motiva Dina A ir a ver A las hijas de Siquén Es porque quería ir A ver Y salió a ver Pero mientras salía a ver Alguien la vio a ella Y dice la Biblia Que la vio uno Que la forzó Que abusó de ella Y esa niña virgen Y linda Que sale del campamento De su padre Viene humillada Y en unas condiciones Terribles Y todos conocemos La historia Salir a ver ¿Qué? ¿Qué quieres ir a ver? ¿Lo que tienes en Cristo No te llega? ¿No es suficiente Con la paz Con el gozo Con la salvación Tan grande Que Dios te ha dado Que necesitas ir a ver Lo que hacen los demás? ¿Crees que los de afuera Tienen más paz Y más victoria Y más gozo Que tú como creyentes? Son ellos Los que tendrían que venir Aquí a verte a ti Y no tú Ir ahí a verlos a ellos A ver qué Su desorden Su promiscuidad Sus malas palabras Eso es lo que quieres Ir a ver Eso es lo que quiso Ir a ver Dina Pues te salió El tiro por la culata Amiga Porque por ir a ver Te vieron Por ir a descubrir Un mundo Te descubrieron a ti Y te robaron Lo más hermoso Que tenías en ese momento Y nunca más Lo volviste a recuperar Así que queridos hermanos Que Dios va a dar A primeros ojos Y nuestra curiosidad Que sea De descubrir Más cosas del Señor Y no cosas Fuera del Señor Porque fuera del Señor Todo es mentira Y vanidad Solamente en Cristo Mi alma Tiene plena satisfacción Paz Gozo Y libertad ¿Cuántos dicen amén? Cierra tus ojos En esta tarde Ahí donde estás Aleluya Que el Señor sane Nuestros ojos Que el Señor Nos dé una mirada Espiritual Profunda Que seamos capaces Con nuestros ojos Espirituales Discernir los tiempos En los que estamos Viviendo ¿Se acuerdan Cuando el Señor Le dijo a sus discípulos ¿Cuánto tiempo Falta para la ciega? Amados míos Y le dijeron Cuatro meses Todavía faltan Señor Para que llegue El tiempo De la ciega Y él Y él dijo Alzad vuestros ojos Y mirad Porque yo ya veo Blanco Los campos Para la ciega Lo que para ustedes Todavía está lejano Yo lo veo cercano Cuatro meses Dicen ustedes Que falta Para la ciega Y yo ya veo Los campos listos Preparados Y dispuestos Para la ciega Lo que pasa Que vuestra visión Es una visión Corta Carnal Limitada Finita Y los ojos Que tenemos que tener Son los ojos De Dios Para ver Las circunstancias Y saber interpretarla Adecuadamente Y darnos cuenta De los tiempos Difíciles Y peligrosos En los cuales Estamos viviendo Mis queridos hermanos No quites Su mirada Del maestro En ningún momento Porque como quites La mirada Del Señor Te hundes En las tormentas En los huracanes En los vendavales De la vida Ponga su mirada Solamente en el Señor No en el pastor No en los hermanos Ponga su mirada Solamente en el Señor Porque he conocido Mucha Mucha gente Que por haber puesto Su mirada En la gente Han tropezado Y han caído Se han enfriado Y se han apartado Del Señor Pero nunca he conocido A nadie Que solamente Mirándolo a Él Solamente poniendo Los ojos En el autor Y en el consumador De la fe Haya tropezado Y caído Sino todo lo contrario La única manera De permanecer Firmes En victoria Constantes Desarrollándonos Avanzando Conquistando El terreno Del enemigo Es mirándolo Solamente Al Señor Jesús Miradme a mí Sed salvos De todos los confines De todos los confines De la tierra Dice el Señor Es tiempo De mirar Solamente a Él Porque poniendo Nuestra mirada En Él Podremos llegar A la meta Y poder Darnos un abrazo Y escuchar Las palabras Buen siervo Fiel Sobre poco Fuiste fiel Sobre mucho Te pondré Entra en el gozo De tu Señor Siga avanzando Mi hermano y amigo No apartes tu mirada Del Señor No mires a diestra Ni a siniestra Míralo solamente A Él Y sigue caminando En el nombre Bendito de Jesús Aleluya Oremos Padre Te damos gracias Por esta reunión Señor Por este servicio Por este tiempo Tan bien aprovechado Señor Donde nos vamos Con nuevas fuerzas Con un nuevo ánimo Con un nuevo toque De tu Santo Espíritu Gracias Padre Por haber venido A la orilla De nuestra vida Y por habernos Mirado a los ojos Y por habernos Dicho nuestro nombre Gracias Padre En el nombre de Jesús Por mirarnos Por elegirnos Por escogernos Como un instrumento Para que la extensión De tu reino Sea evidente Gracias Señor Ponemos una vez más Toda nuestra vida En tus manos Y toda esta semana Señor Delante de ti Guárdanos Líbranos Y que caminemos Bajo la nube De tu gloria En el nombre de Jesús Te lo pedimos Padre Gracias Señor Gracias Dios mío Porque nos pudimos Reunir una vez más Para adorar tu nombre Con la familia De la fe Gracias Señor En el nombre de Jesús Gracias Padre Bendice Señor El resto de esta semana Fortalece Señor Levanta San al que está herido Al que está enfermo Señor En el nombre de Jesús De Nazaret Una vez más Te damos gracias Señor Gracias Padre Por ser nuestra roca eterna En el nombre de Jesús Amén Y amén Dios les continúe bendiciendo Hermanos No importa lo que te dijeron No importa lo que te hicieron Tienes que aprender A descansar en Dios No importa lo que te dijeron 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 Gracias por ver el video.